Uno de los pilares fundamentales en lo que se refiere al manejo del paciente con shock es el control. ¿Y por qué decimos que el control es un pilar fundamental para este tipo de pacientes? Porque de esa forma nosotros vamos a poder determinar que si lo que estoy haciendo por el paciente está ayudando a su recuperación o este paciente no responde y está empeorando. Una de las formas ideales y adecuadas para poder tener una idea de cómo va evolucionando nuestro paciente es a través de la monitorización. La monitorización es una herramienta bastante útil para nosotros. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros vamos a poder determinar si nuestras intervenciones son las apropiadas. Vamos a poder evaluar la respuesta al tratamiento iniciado con este tipo de pacientes. También es necesario el uso de un electrocardiograma. ¿Para qué? Para así nosotros determinemos si hay alteraciones a nivel de la frecuencia cardíaca y a nivel del ritmo cardíaco. También debemos controlar la presión arterial en este tipo de pacientes. Lo ideal es tener una presión de perfusión adecuada, que esta debe ser mayor a los 65 milímetros de mercurio, una presión arterial media. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros vamos a garantizar el aporte de oxígeno a esa célula. ¿Ok? Esa va a estar bien perfundida. Obviamente no esperemos que este tipo de pacientes tengan una presión ideal. No, eso es imposible. Por eso lo ideal es que estos pacientes estén en una presión arterial media de mayor a 65 milímetros de mercurio. Algo que se conoce como hipotensión permisiva. Otro parámetro importante que nosotros no debemos olvidar y no debemos dejar escapar en este tipo de pacientes es la saturación de oxígeno. ¿Ok? Esta... ¿Por qué? Porque con esta vamos a controlar y vamos a asegurar la saturación de la oxihemoglobina. ¿Sí? Ahora, a estos parámetros nosotros podemos hacer uso de una sonda vesical, que es un muy buen indicador de la perfusión renal. Entonces, instalamos en este tipo de pacientes una sonda vesical para hacer el control del gasto urinario, que aproximadamente debe ir de 0.5 a 1 ml de kilogramos de peso del paciente por hora. También podemos hacer uso de laboratorios, ¿no? Ya, pero esto es para un nivel mucho más avanzado y mucho más complejo. Y bien, señores, llegamos al último punto de esta pequeña presentación, el manejo del paciente con shock. Como primer punto de este eslabón tenemos tratar la causa del shock, ¿sí? Hemos visto en la fisiopatología y en la clasificación del shock que este puede estar originado por diferentes causas. Entonces, debemos tratar esa causa. Una vez que nosotros hemos tratado la causa del shock o el desencadenante del shock, lo que vamos a hacer es administrar oxígeno suplementario. En la fisiopatología vimos la importancia del oxígeno en este tipo de pacientes. Entonces, no les neguemos oxígeno, ¿ok? Démosle oxígeno a ese paciente. ¿Cómo? A través del uso de dispositivos de alto flujo. De esa forma, vamos a mejorar la fracción inspiratoria del oxígeno en este tipo de pacientes. ¿Y cómo podemos corroborar eso? A través de la monitorización. Utilizando un oxímetro de pulso. Si bien la restitución de la bulemia es un punto importante en este tipo de pacientes, esta debe ser con mucho cuidado, ¿ok? Estamos hablando de los líquidos. Cuando yo vaya a administrar una solución parenteral a mi paciente, debo hacerlo con mucho cuidado. No es como vemos en los servicios de emergencia. Pasar líquido a chorro, sí. Pasar líquido a chorro. No, señores. Entonces, hacer este procedimiento trae muchas más complicaciones que beneficios en este tipo de pacientes. Y eso está descrito. Ahí está en la literatura. Medicina basada en evidencias. Entonces, lo ideal en estos pacientes, cuando hablamos de una restitución de bulemia, lo ideal es transfundir sangre. Pero si no tenemos sangre, podemos utilizar cristaloides. El cristaloide recomendado para estos casos es el Ringer Lactato. Porque el lactato que presenta la solución nos va a servir como un amortiguador y nos va a ayudar en el trastorno ácido básico que tenga nuestro paciente. Otra forma de manejar la bulemia en este tipo de pacientes es a través de un procedimiento denominado elevación pasiva de las piernas. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente es shockeado. Yo voy a elevar 45 grados aproximadamente en las extremidades inferiores por el nivel de la cama para de esa forma mejorar el gasto cardíaco del lado derecho en estos pacientes. Está descrito que este procedimiento aporta aproximadamente 300 ml de sangre al lado del corazón derecho. ¿Por qué? Porque las extremidades inferiores nos funcionan como un reservorio. Como cuarto punto, en pacientes shockeados debemos evitar la hipotermia. ¿Por qué? Porque la hipotermia está asociada a la triada mortal, hipotermia, acidosis láctica y coagulopatías. Entonces, si yo tengo un paciente que está hipotérmico, ese paciente va a sufrir una acidosis mucho más rápido y pues va a tener problemas a nivel de la coagulación. Como quinto punto, tenemos la farmacoterapia. Podemos hacer uso de agentes vasopresores. Y como punto final y el más importante, tenemos la prevención. La detección temprana de este síndrome aumenta intensamente las probabilidades de supervivencia del paciente. Para ello, nuestra pericia como personal de salud debe estar ahí, presente en todo momento con el paciente. Nunca debe dejarse de lado. Muy bien, eso fue todo en cuanto a shock. Un saludo a todos.